El personal médico de nuestra Fuerza Aérea Colombiana atiende a la paciente, se le brinda todo el apoyo médico necesario en vuelo. Esta menor es trasladada en la aeronave en compañía de su madre y es llevada al batallón Pedro Justo Berrío en Medellín, donde posteriormente una ambulancia la recoge y la lleva a un centro de atención médica de mejor nivel. En esta ocasión su Fuerza Aérea Colombiana logra salvar la vida de esta menor de edad, madre y a su bebé.